El encuentro deportivo entre Pasto y Alianza Petrolera será clave para el desenlace del grupo A de este cuadrangular del torneo de apertura de la liga Betplay. Alianza Petrolera ve este partido como una ocasión de oro para dar un importante golpe en la mesa del grupo. Con cuatro puntos luego de ganar un partido y empatar otro, el equipo marcha líder en solitario, pero solo ha ganado un encuentro fuera de casa en todo 2023 y fue el pasado 19 de abril ante Once Caldas donde logró un 3 por 0. Esa victoria es la única en los últimos 20 encuentros como visitante en todas las competiciones, donde ganó uno, empató ocho y perdió 11 partidos. José Chunga, arquero del cuadro Petrolero, habló sobre el reto que tiene el equipo. Como los dos partidos que hemos jugado acá en casa contra Aguilas, creo que ese fue un partido difícil, yo creo que un partido digno de lo que nos estamos jugando de finales y bueno, el partido contra Nacional creo que también fue lo mismo, a pesar de la lluvia, de la cancha mojada, creo que dimos un lindo espectáculo demostrando por qué somos los equipos que estamos dentro de los ocho peleando por buscar una final. Entonces va a ser un partido complicado, la altura, la cancha, pero yo creo que eso no puede ser impedimento. Cuando tú quieres y tienes la ambición de poder llegar a una final, tienes que sobrepasarte por encima de cualquier obstáculo como todos los que de pronto pueden existir cuando uno va a jugar a pasto. El cuadro local marcha tercero del grupo con dos puntos, empatado a puntos con el segundo Atlético Nacional y a dos de su rival, por lo que no sumar los tres puntos podría significar perder terreno de manera casi decisiva. Deportivo Paso no ha perdido en sus últimos ocho encuentros como local en la competición, ha ganado cuatro y empatado cuatro partidos, pero eso podría no ser suficiente. Sin duda, Alianza Petrolero confiará en su buena forma ofensiva en el cuadrangular, del que es el máximo goleador con seis tantos, gracias a los cinco goles que le hizo a Águilas Doradas. Así lo relató Luciano Espina, defensa central de La Máquina Amarilla. Bueno, va a ser un partido lindo, interesante, creo que es una final para nosotros como estamos afrontando, como cada partido, como los que hemos jugado y así lo vamos a tomar. El grupo tiene confianza, estamos seguros en su trabajo y así vamos a seguir afrontándolos. Creo que sí, creo que sabemos lo que nos estamos jugando, pero así como este partido han sido los anteriores, todos los partidos han sido finales para nosotros y no podemos bajar la guardia. El partido se disputará en el estadio departamental Libertad de la ciudad de Pasto sobre las 6.15 de la noche y su árbitro será John Alexander Inestrosa Romaña.